Acompañamos a los técnicos en el seguimiento de plagas... ...y control de explotaciones ecológicas de la cooperativa Las Zorcas. Desde hace tres años estamos con el servicio de asesoramiento... ...de la Junta de Andalucía, en todo lo que mi labor, la labor que desarrollo... ...es asesorar a agricultores que o bien quieren empezar a producir en ecológico... ...o ya están produciendo en ecológico. Entonces en el caso concreto de esta finca, esta finca es de Emilio... ...uno de nuestros agricultores ha entrado con nosotros hace un año y medio... ...entonces el asesoramiento a él que le hemos hecho pues en tema de papeleos... ...pues registros, por ejemplo tema de estiércolos, si hay alguna incidencia... ...con el certificado pues le ayudamos a tramitarlo... ...y la labor más importante con este tipo de agricultores que se dedican a hortaliza... ...pues es la planificación de los cultivos... ...y luego el control de plagas y enfermedades que puedan tener. Entonces la parte más complicada es la planificación... ...porque bueno nosotros servimos a restaurantes, tiendas... ...entonces todo esto lleva una planificación que hay que calcular unos meses antes... ...sobre todo la problemática con las plantas ecológicas que tienes que pedirlas... ...no puedes ir al semillero, entonces todo eso requiere una planificación muy concreta... ...por ejemplo estos puerros, estas cebollas pues están ya... ...pedidas de tres meses antes de meter en el campo... ...entonces es el trabajo principal que hay que hacer para coordinar... ...a todos los pequeños agricultores que tenemos para que no nos falte ninguno de los productos. Las condiciones de calidad que demanda también por supuesto el restaurante... ...tenéis que controlarlas... ...y para evitar pues de minadores, de gusanos, cortadores... ...y demás como lo vais controlando vosotros ahora mismo por ejemplo. Para el seguimiento de los cultivos lo que intentamos hacer es que el agricultor aprenda a ver... ...a ver lo que hay para que en el momento en que aparezca la planta... ...la plaga diga, coge el teléfono y diga, bueno aquí hay algo... ...entonces el caso de Emilio es un agricultor nuevo en el tema de ecológico... ...entonces los productos pues no los conoce demasiado... ...y ahora mismo la función principal que estoy haciendo con él es... ...capacitarle para que sepa reconocer la plaga y cómo aplicar el producto ¿no? Ahora tenemos unos cultivos que la verdad es que son poco sensibles a plagas y enfermedades... ...lo único en las habas aparecieron unos pulgones la semana pasada... ...ya hablé con Emilio que lo controlara en caso de que se extendiera la plaga... ...pues aplicar un jabón potásico... ...hemos tenido la suerte que ha venido un frío potente... ...la ha dejado... ...y la ha parado, entonces lo que intentamos es aplicar el mínimo producto posible... ...y siempre observando, cuando se coge a tiempo pues evita mucho el problema... ...aquí tenemos la suerte que la mayoría de los productos... ...salvo en verano que hay más complicaciones con los hongos... ...la mayoría de los cultivos no dan problemas en plagas y enfermedades... ...son fincas muy diversificadas, no tienen tanto frutales... ...como hortaliza y no hay una producción intensiva en la zona... ...entonces las plagas no están... ...o sea una agricultura ecológica un poco más fuerte ¿no? ...precisamente aprovechando las condiciones climáticas... ...eso es, lo que intentamos es utilizar el mínimo... ...el mínimo posible de productos. Juan, nos encontramos en una finca de naranjo con olivar... ...otro de los cultivos que vosotros estáis explotando... ...también en la cooperativa Las Torcas... ...cuéntanos en este caso... ...la parte de arboricultura que es lo que normalmente hacéis. Bueno, pues esta finca de José Manuel, otro de nuestros agricultores... ...es un modelo de finca tradicional aquí en Alpujarra... ...donde se asocia el olivar con los cítricos... ...en este caso es más naranja de mesa... ...pero normalmente está también asociado con limones, mandarinas... ...incluso algún pomelo... ...y son explotaciones familiares... ...que bueno, es un recurso que añade a la renta de la familia ¿no?... ...el manejo de esta finca es bastante sencillo... ...por suerte no tenemos mucha incidencia de plagas... ...hacemos unos controles antes de la cosecha y en el verano... ...para ver si hay algún tipo de plaga... ...pues observando el árbol, la hoja... ...y bueno, alguna vez hemos tenido algún problema, pequeño problema... ...con piojo, piojo rojo de California... ...y un poquillo de pulgón, como se puede ver aquí... ...enrolla, estos son los pulgones que enrollan un poquito la hoja... ...pero en general el color y la presencia del árbol... ...la afectación definitiva es baja, no hay problema de productividad ninguno... ...es muy baja y de hecho en esta finca... ...pues en los seis años que lleva con nosotros esta agricultora... ...ha recibido un tratamiento una vez... ...esto también se debe pues al manejo que hacen en la finca ¿no?... ...como podéis ver está con una cubierta vegetal... ...el suelo nunca está desnudo... ...aquí se regamanta por acequia... ...y se hacen incorporaciones de estiércol... ...y también pues siembras de abonos verdes... ...aparte este agricultor pues también combina... ...combina el control de plagas con... ...con gallinas, tiene gallinas y las suelta por el... ...por la finca... ...y con eso conseguimos reducir mucho la pupa de la mosca de la fruta. Y en cuanto a las naranjas desverdizados nada... ...nada, nada. Las naranjas en su punto de madurez óptimo al mercado ¿no?... ...las naranjas se cogen cuando están... ...y en dos días están o en la tienda... ...o en el restaurante donde tengan que estar. En Orgiva normalmente se combina tanto con cítricos... ...como con hortalizas... ...el manejo es muy parecido a los cítricos... ...también tiene su cubierta vegetal... ...y luego el único problema o plaga... ...que puede darse aquí en Orgiva... ...y que tampoco se da todos los años... ...es la mosca del olivo... ...entonces lo que hacemos es control con la botella... ...tipo lipe, con el sulfato biomónico... ...y con eso pues se consiguen rebajar las poblaciones... ...hasta un umbral que es rentable el cultivo... ...no todos los años hay que hacerlo tampoco... ...por la diversidad de los cultivos... ...tampoco es una plaga muy específica... ...entonces lo que consigues es en el mismo espacio... ...tener diferentes cultivos... ...también los olivos protegen en cierta manera del frío... ...se crea como lo que estamos buscando al final ¿no?... ...la combinación de diferentes plantas... ...diferentes árboles con una cubierta vegetal... ...pues crea que haya una flora y una fauna auxiliar... ...que para el control de plagas pues es imprescindible. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!